Estamos conversando con Luis Mesalles, que es economista. Y Luis, para mí, cuando empiezo a ver y leer palabras como inflación y estanflación, es como un viaje a los años 70 y no deja de ser muy inquietante. ¿Qué está ocurriendo ahora? Sí, yo creo que es lo que hemos visto desde la salida de la pandemia, un aumento de precios ya sostenido, que se agravó con la guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, digámoslo así, donde entonces ya la escasez de granos, metales, que Ucrania era gran productor o es gran productor, agravó todavía la crisis de precios. Esto se une un poco también, a ver, para no echarle toda la culpa a la guerra o a la invasión, yo creo que ya venía desde antes con la pandemia, un poco la reacción de los bancos centrales durante la pandemia, de aumentar la oferta de dinero de manera bastante sustancial para tratar de ayudar a las economías. la gente en ese momento no gastó el dinero y ahora que ya después viene saliendo de la pandemia, la gente de repente con mucho dinero, no solo por incentivos monetarios, sino también por incentivos fiscales de muchos gobiernos, al empezar a gastar más demanda, les decimos a los economistas, si hay más demanda y no hay más oferta, los precios suben y eso ya empezó a tener el caldo cultivo que se agravó con la crisis, con la guerra, la invasión de Rusia y Ucrania. Y ahora viene entonces, bueno, ¿qué hacen los bancos centrales? Los bancos centrales dicen, bueno, la teoría lo que nos dice es, tenemos que contraer la cantidad de dinero que había en circulación, subir tasas de interés, para con eso también hacer bajar la demanda a un nivel, otra vez, más aceptable o más de acuerdo a lo que está pasando con la economía, pero entonces eso significa que la economía se va a frenar. Entonces ya venimos saliendo de una pandemia donde la gente sufrió por, por, va a haber menos actividad económica, menos crecimiento, menos ingresos, viene esta época donde ya deberíamos estar recuperando, pero se nos viene otro frenazo ahora por políticas de los bancos centrales. Entonces empieza a haber como una desyuntiva de, bueno, dejamos que la inflación quede alta o hacemos un frenazo para que el desempleo, un frenazo de la economía y con eso el desempleo sube. Entonces, ¿inflación o desempleo? Estanflación, ¿verdad? Entonces, ese estancamiento con inflación que es bastante dañino y que desgraciadamente en cualquiera de las dos opciones termina sufriendo la gente más pobre, que es la gente que no tiene, digamos que depende obviamente de su empleo para generar su ingreso y si no lo tiene pues va a sufrir, pero si lo tiene, pero además tenemos inflaciones altas, la inflación se come, el valor adquisitivo del dinero, de sus ingresos y también la gente más pobre, la que menos se puede defender ante la inflación y también sufre, o sea que por otro lado se sufre y es una desyuntiva bastante complicada que creo que vamos a enfrentar en los próximos meses, no sé si años, eso puede ser algo más duradero. ¿Es una desyuntiva de quién, Luis? A ver, yo creo que uno dice los bancos centrales porque son los que enfrentan, los que, la primera línea que trata de enfrentar en términos de política económica, las, el, vamos a luchar contra la inflación, pero en verdad termina siendo una desyuntiva de los gobiernos y cuando uno dice los gobiernos al final termina siendo una desyuntiva política de qué hace cada país, porque dejar al banco central solo tratando de controlar la inflación no se va a lograr o a un costo muy grande en recesión, entonces los gobiernos tienen que apoyar, si los gobiernos no hacen nada al final la gente es la que sufre y si la gente sufre pues políticamente después van a haber reacciones que va a hacer que los políticos en el gobierno tengan que echar marcha atrás, entonces termina siendo una desyuntiva país que no es fácil de resolver y donde yo creo que al final tiene que ser una, el banco central, los bancos centrales tienen que hacer su trabajo de tratar de controlar la inflación pero sin ir, sin que se les vaya la mano a que únicamente piensen en el corto plazo sino pensando más en el largo plazo y los gobiernos tienen que ayudar ya con, a ver, esta crisis uno en términos macroeconómicos la puede ver como un shock de oferta, lo que está pasando en Ucrania pues es algo que no esperábamos y que tiene un efecto muy negativo sobre la capacidad productiva de los países entonces lo que hay que es recuperar esa capacidad productiva mediante otro tipo de políticas que ayuden a generar más crecimiento económico, generar más productividad lo hablo tal vez por el caso de Costa Rica que es el que más conozco el gobierno que usualmente pone muchas trabas para el emprendimiento bueno hay que soltar esas trabas para que los emprendedores puedan generar trabajo, generar ingresos, verdad que el tema de infraestructura, inversión en infraestructura, inversión en educación para mejorar la capacidad de la gente de poder trabajar mejor y ser más productivos todo ese tipo de políticas me parece que son las que deben estar apoyando para poder salir de esta crisis no tan mal para otros porque creo que viene complicado Luis, como economista en este contexto, ¿qué te frustra? hay frustración porque me parece que usualmente hay mucha metida de manos, digámoslo así, de políticos obviamente los políticos hacen la política y dentro de esa política hacen la política económica pero usualmente están tratando de hacer más de lo que pueden o deben hacer digamos dentro de esa política económica buena parte de la culpa de lo que está pasando no es solamente la invasión de Ucrania sino que viene atrás el manejo de la pandemia y claro los políticos se asustan, la pandemia, la gente estaba encerrada en las casas, no podía salir entonces para tratar de compensar metieron mucha mano repartieron cheques de plata que no había sin pensar después en las consecuencias posteriores esa intervención en exceso de los gobiernos ahora él nos tiene en otro problema en la cual están tratando de hacerlo interviniendo fuertemente ahora desde el punto de vista de de política monetaria de los bancos centrales entonces hay esas fluctuaciones en exceso vienen dadas mucho por metida de mano en exceso de políticos sin pensar en consecuencias de largo plazo finalmente Luis, si un estudiante emprendedor se acerca y te pregunta cómo puedo prepararme como estudiante y emprendedor cómo puedo prepararme para lo que se viene ¿tienes un par de consejos? yo creo que lo que siempre hay que estar estar consciente es de que la innovación hacer cosas diferentes a lo que venimos haciendo es la clave de poder salir adelante o sea si uno piensa voy a simplemente hacer lo mismo de antes lo mismo de siempre vamos a tener los mismos resultados de siempre entonces ahí la innovación me parece que es algo fundamental y los jóvenes sobre todo que están muy metidos en todo este tema de nuevas tecnologías y todo lo que hay nuevo es ver cómo ellos pueden aprovechar eso para poder dar su grano de arena yo creo que es la mejor manera en lugar de esperar que sean los gobiernos los que los ayuden a salir adelante los gobiernos no los van a ayudar a salir adelante somos nosotros mismos y sobre todo los jóvenes los que tienen que salir adelante a través de la innovación pues muchas gracias Luis por compartir estas ideas y experiencias con nosotros y a ustedes también muchas gracias y Gracias por ver el video.